Música Durante la apertura de su casa de campaña en esta localidad, el candidato a la Diputación Federal por el Distrito 12 del Partido de la Revolución Democrática, José Alberto Zamora Díaz, se comprometió a legislar cambios en la reforma fiscal que impacta no solo en el IVA, sino en el impuesto sobre la renta. Dijo que partidos como el Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México solo se han enriquecido con el pueblo, pero nada han hecho por los ciudadanos. Hoy veo la oportunidad de servir, de servir a mi patria, de servir a mi pueblo que es Zapachula, y a este distrito que represento, que voy a representar, Uflachico, Suchiate, Metapa, Frontera Hidalgo. Es llegar a legislar la reforma fiscal. La reforma fiscal no es un paquete económico. La reforma fiscal tiene que llevar el sentir de toda nuestra gente. Hoy, precisamente en la mañana, veía unos cálculos de impuestos de unos colegas que decían que salen a pagar muchísimo impuesto por sueldos y salarios. Durante su discurso ante cientos de militantes del suelo azteca, el joven político señaló que también legislará los cambios en la reforma educativa. El total apoyo a los maestros, al magisterio en la lucha por la verdadera educación, pegada a las verdaderas necesidades de los niños y jóvenes, acotó. Nosotros somos, insisto, somos ciudadanos. Queremos llegar a la máxima tribuna para representar, para llevar la voz. El eslogan del PRD lo dice, tu voz es mi voz. Tenemos que escuchar, tenemos que aprender a detectar las necesidades de nuestra zona. Ya nos hace falta. Han pasado muchas legislaturas y no hemos tenido un beneficio. No lo tenemos. Y el legislador está para eso. Y el diputado está para eso. Para conocer los vales de la sociedad. No solo para gestionar las cosas. No solo para ponerse de acuerdo con los presidentes municipales. No. Está para servir al pueblo, a quien lo está mandando a poner.